Así se gana la vida. La caridad de la gente le da para comer. Sola. ¿Todos los días se pone aquí? Sí, todos los días. ¿La gente sí le ayuda? Pues en veces. ¿Y de qué se mantiene usted? De la limosna. ¿Y no le ayudan acá los gobiernos? No. Julia es madre de un hijo de 63 años de edad. Tiene impedimento para ver y no puede trabajar. Ella sobrevive como puede. Solo come una vez al día. ¿Y qué come al día usted? Mande. ¿Qué come? Lo que Dios me da. ¿Cuántas comidas hace al día? Una. ¿Qué come regularmente al día? Frijoles, sopa. Lo que Dios me da y lo que me da la gente. Desde muy temprano utiliza su silla de ruedas para llegar a la catedral de la ciudad de Aguascalientes y colocarse en un acceso y pedir limosna. Julia nació en la ciudad de Torreón, Coahuila, y asegura tener más de 100 años de edad. ¿Qué edad tiene? 123 años. ¿En serio? De acuerdo con cifras del Inegi, en Aguascalientes viven más de 100 mil abuelitos. De ellos, casi el 40 por ciento carece de una pensión vitalicia. Pues ese es el caso de Julia, donde le pide al gobierno a ver si les puede ayudar de alguna manera. Hablamos principalmente para su renta y no sería, dijéramos así, otra cosa que pudiera ser también para la alimentación. Porque dice que únicamente lo que se lleva a su casa es lo que la gente le da y una vez al día come. Con imágenes de Gerardo Santoyo para el Informativo, Jesús Peralta, Medina. Gracias por ver el video.